Ya estamos acá dentro del curso, vamos con Morena y vamos a hablar con ella para preguntarle. Primero contarles cómo fue este concurso, que recordemos que fue un concurso provincial con todas las escuelas de la provincia, donde los chicos tenían que inscribirse en una plataforma de la Fundación Leer y también supervisado por la Dirección General de Escuelas. Y a partir de eso, hola Morena, ¿cómo estás? Bien. More, ¿cuántos años tenés? Once. ¿Cuántos fueron los libros que leíste y en cuánto tiempo aproximadamente? Setenta y tres libros. Setenta y tres libros, qué lindo, porque fue durante las vacaciones de invierno y un poquito más. Sí. ¿Qué libros eran, te acordás, o cuál fue el que más te gustó? Tengo tres los que me gustaron, fue La Cigarra y la Hormiga, El Unicornio y El Ratón y el León. ¿Por qué te gusta leer? ¿Qué te genera la lectura? Y como que leer me pone más feliz, y eso. ¿Qué sentís, por ejemplo, tenés ganas de hacer otras cosas, qué pensás? Y, no sé... Por ejemplo, ¿pasás mucho tiempo leyendo? Sí. O sea, vos sentís que te hace más feliz y por eso empezaste a leer, así fue. ¿Y cuándo fue tu primer libro? No me acuerdo bien. Porque sos chiquita, apenas, no sé, en primer grado, ahora sí, o cuál fue, ¿te acordás? ¿Y en qué momento del día lees? Y la primera semana, primera de la semana. Ah, porque, claro, ella está contando sobre el concurso, pero, por ejemplo, ¿en tu casa vos tenés libros? Sí. ¿O qué te gusta leer? Me gusta leer como el adivino, la bella durmiente, Blancanieves. Qué bueno, con final feliz de alguna cosa, ¿no es cierto? Eso de terror y ese tipo de cosas. A mí no me gusta que termine triste. Claro. El terror y todas esas cosas no te gustan nada. ¿Fantástico? Tampoco. Con final feliz, Marce. Marce. Al lado, al lado, al lado de Morena. Sí, todo, siempre tiene que haber final. Finales felices. No, recién una nota de Julián Chávera, hablaban las mujeres narradoras, lo que es la lucha hoy entre el celular y el libro. Que las mujeres decían, bueno, lo importante de leer. Preguntar allá, Morena, a ver, ¿cómo es su vida con el celular? Al momento de responder un mensaje, si prefiere escribirle a una amiga o directamente agarrar un libro, leer, meterse directamente allá en el libro y leer, y leer, y leer. ¿Qué opinión tiene entre el celular y el libro? Claro, ¿cómo es tu vida entre el celular y el libro? ¿Qué te parece a vos mejor, cómo es? Y libro. ¿Y por qué es mejor el libro y no el celular? Es que como que el libro me trae más información. Bien. ¿Y qué te pasa cuando agarrás el celular? Porque viste que ahora está todo esto que los chicos tienen el celular mucho tiempo al día. Sí. ¿Y vos qué pensás? Y no tanto. ¿Eso de andar en TikTok y todo eso? Sí. ¿Nada? He visto a un niño que ve en TikTok como cinco horas. Sí. Y más ambiente. ¿Y vos? ¿Nada de eso? No. Yo más o menos diez minutos estoy con el teléfono. ¿Y es un teléfono que le prestan? ¿Cómo es que hace? Porque los padres vienen a estar en casa diciendo, ¿qué hace? Seguramente están felices. Claro. ¿Y cómo lo hace eso? ¿Cómo los papás pueden incentivar a los chicos en la lectura? Y cuando yo leo en mi casa me siento en mi sillón y mi mamá me dice, qué bueno que estés leyendo. Y bueno. ¿Cuánto tiene que ver la familia? Acá al lado está Clarita, que mirá. Sí, tiene que ver la familia. Clarita es su compañera, es su amiga, ha participado también. Pero Clarita, mirá esto. ¿Cuántos libros vos te leíste en este concurso? 67 o 68, por ahí. Ah, pero estuviste ahí de ganar. Sí, más o menos. ¿Y vos también lees mucho por día? Más o menos, es el práctico por ahí. Ajá. ¿Y en tu casa tenés libros? Sí, tengo bastantes. ¿Vos qué pensás de esto también, que los chicos usan el celular, no la tecnología? Sí, bien. ¿Usás el celular? Sí. ¿Y cuánto tiempo lo usás por día? Y en la siesta, a veces, o cuando me voy a dormir. ¿Y cuánto tiempo, si te acordás? Y en la siesta, hasta más o menos que mis papás se levanten. Así porque tengo que hacer actividades en el día. ¿Y el celular y el libro? El celular y el libro también. ¿Qué te gusta más? Para mí, el libro. ¿Por qué te gusta más? Porque puedes buscar como que más cosas que leer y muchas. Viste que tiene más palabras, podés aprender mucho más a hablar correctamente. ¿Todo eso les pasa? Sí, y aparte hay como que para enseñarte a escribir o cosas así. Enriquece es tu vocabulario, eso querés decir. Sí, eso. ¿Qué tipo de cuentos te gustan? Y me gustan así. Los escuchamos, chicos. Ustedes cuando quieran, hablen a las chicas que están atentas a escuchar. Por las autoridades, por la directora de la escuela, fue reconocida, un importante homenaje para ella. Sí, claro. Ocho de la mañana. Sí. Para que dejamos a Clarita, para que, Clarita, decime esto, qué libros, qué tipo de cuentos te gustan. Y me gustan así como que explicativos, que explican de cosas, ¿sí? ¿Cuántos años tenés? Diez. Dos grandes ejemplos para la provincia. Mori, hoy te premiaron, ¿qué te entregaron? No. Acá mostremos, mostremos, mirá lo que está acá. Uno o dos diplomas. A ver, mostrémoslo así, mirá, a la cámara ahí. A ver, ¿qué dicen? Ay, Leno, vos que sos la más lectora, la número uno. El primero me dieron este, que me dicen, has logrado conseguir todos los cinturones, sos una karateka de lectura, ahora podés competir con otros torneos por trofeos. Y ese otro que tenemos ahí, que es usted. Por ganar el torneo y ser una superlectora. Qué genial. Y acá al lado, chicos, les cuento que está Viviana, que también vamos a hablar con ella, porque Viviana es profesora y creó un club, porque para participar en este concurso provincial había que crear un club de lectores, que se inscribieron, bueno, un grupo de chicos que son los que participaron. Viviana también, profesora de lengua de literatura, y un amor incondicional también por la lectura. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que tu alumna era la más lectora de Mendoza? Mirá, para mí fue una emoción enorme, porque digo yo, niños de esta edad que prefieran un libro, que prefieran pasar horas leyendo, que estar con teléfonos y un montón de cosas, para nosotras como institución y como docentes, es una cosa, un orgullo tremendo por ellas. La verdad que estoy muy feliz por ellas dos. Es la primera vez que tengo un club, un grado que me ha seguido la corriente con la lectura. Si bien hemos leído, hemos trabajado en literatura como corresponde, esta vez me siento un poquito más acompañada por los chicos. Son un grupo divino, divino que les gusta leer, les encanta, les encantan las historias, les encanta escribir. Y te hago una pregunta que en sus casas dirán los papás, ¿cómo le saco el celular a mi hijo y lo llevo por la lectura? Hay que comprar muchos libros. Esa es la manera. Pero lo compras y a veces los chicos no quieren, ¿cómo hacemos? No, pero los llevamos por la dramatización, los llevamos hablando primero, contando primero las historias. Yo tengo dos niños pequeños, no usamos pantallas. Así que con los dos he implementado eso. En la noche, antes que ellos empezaran a leer, empezamos a contar historias. Inventábamos historias entre nosotros. Y ahí eso fue creciendo. Ahora está en primer grado y con los textos que le dan en la escuela también. Leemos, inventamos. Por ahí no hace falta lo material, pero sí la imaginación. Usar la imaginación es fundamental para esto. Gracias. Tengo que cerrar el móvil, pero me paro así porque quiero cerrar con esto. Me dicen cerremos. Porque acá atrás hay alguien que está con el celular grabando todo. Y la emoción que debe tener, que es la mamá. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que estoy muy emocionada. Que mi hija pertenezca acá a la escuela, con la seña, los compañeros. ¿Qué sentiste cuando te dijeron tu hija, la más lectora de Mendoza? Y una emoción muy grande, la verdad, me llena el alma, el corazón y de ser su mamá también. La familia. ¿Qué dicen en casa? Mi papá está muy feliz, orgulloso. Bueno, y que usted y usted también haciendo la nota también. ¿Qué le decís a Morena ahora? Que siga por adelante, que sigan leyendo, que progresen, que haga su nuevo club con la seña. Bueno, agradezco su acompañamiento también. Gracias, Ángela. Gracias a ustedes. Qué bonito, Marce. Debo mostrar, porque acá está el curso, está todo, está Morena, está Clarita, está Viviana y está Ángela, que es su mamá, que por supuesto la acompaña en todo. Un ejemplo, chicas, para Mendoza, sí que nos encantó que nos hayan recibido acá en el Colegio Corrientes y por supuesto sigan así. Y bueno, les queríamos dejar esta linda historia de vida. Bueno, el agradecimiento por supuesto a Oscar Campi, que ha trabajado mucho para lograr esta nota. El agradecimiento a las autoridades de las escuelas. Marcela la venía trabajando desde muy tempranito también hoy en la mañana. Pero bueno, Oscar ha tenido mucho que ver con esta nota que nos conmueve todo. Esta historia de vida que realmente nos alegra el corazón. Bueno, y a Morena y a Clarita las felicitaciones para las dos son un ejemplo y ojalá muchos chicos también sigan ese mismo camino, ¿no? Y la magia de los libros y de la lectura y de mantener la imaginación los pueda seguir ayudando a crecer. Gracias, Marce. Gracias, Marcela.